Vamos aquí, Shalom y bienvenidos, bienvenidos todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por encontrar interés en un tema de la más alta importancia y es decir, Rastafari. Así es que con ustedes habla Rastalon Zotafari, reportando para la sociedad, león de la tribu de juda, de su majestad imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Hamashiach Yeshua, es decir, el Mesías Jesús, Yeshua, el Cristo. Así es que continuemos mencionando que hoy es viernes, abril 20, 2018, son las 2 de la tarde con 5 minutos, 2.5 pm, y ahora esta presentación que tenemos preparada para traer al frente es dentro de la categoría la cual nosotros reconocemos como informes. Para aquellos quienes no sepan, informes es a lo que nosotros llamamos una compilación de artículos, imágenes, documentos que encontramos en el internet, los cuales encontramos en forma de imagen, pero contienen, o dentro de esas imágenes existe escritura o información, la cual nosotros pues tomamos la libertad, sea que la información se encuentre en el español, pues la leemos, para nuestros archivos, para reproducir la información, para incrementar el conocimiento Rastafari y todo que sea en relación, y si da la casualidad que la información dentro de los documentos se encuentre en inglés, entonces hemos tomado libertades para hacer nuestras traducciones y igual traer al frente, presentar esa información que es muy importante para nosotros quienes pues encontramos amor o fuimos amados a través de Rastafari en Cristo. Así es que, bueno, es necesario mencionar que nos hemos dado cuenta que por lo regular, los documentos, imágenes, todo lo que se relaciona a esta categoría de informes, por la mayoría, por la mayor parte, todo lo que encontramos parece venir del recurso Black King, y entonces damos gracias a la organización y muy agradecidos estamos, porque pues se ve que el trabajo lo han hecho y nos hace posible a nosotros pues simplemente continuar con una tarea básica y sencilla. Así es que, primero vamos a presentar, primero vamos a presentar los documentos que hemos traducidos y seguramente los documentos que se encuentran en el español los presentaremos en alguna otra ocasión. Así es que, empecemos con, ah y como este va a ser un audio, no estamos grabando en video, el documento que estaremos leyendo a la vez que estemos leyendo se encontrará la imagen de él en la pantalla. Así es que, el primer documento dice, es titulado, el león de juda desenfrenado, es decir furioso o agresivo una vez más. El león de juda desenfrenado, 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 el león de juda agresivo, de nuevo, una vez más. Está documentado mayo, chin, aquí como que no lo escribían, mayo 9, me disculpo, mi letra estuvo un poco no clara en esta ocasión, creo yo que dice mayo 9, 1941. Y, bueno, retiro lo dicho, iba a mencionar que quizás es mayo 4, pero no suena lógico, es más probable que, pues, mi 9, aunque no sea el más bonito, es exactamente eso, un 9. Así es de que, mayo 9, 1941. La guerra ilustra. Ahora, y me disculpo porque no tengo las imágenes frente a mí, así es de que, tal vez alguna información que, pues, comuniquemos no esté tan claro o uno lo puedan, pues, mezclar con. O sea, que no tenga posición definitiva, por ejemplo, el león de juda agresivo, una vez más, es el título, la fecha, no recuerdo dónde se encuentra, mayo 9, 1941. La guerra ilustre, si no estoy equivocado, creo que se encuentra esas letras escritas en el centro de la página, hacia arriba, debajo del título, creo, no estoy seguro. Así es que, ahora, si no estoy equivocado, empecemos con el texto que se encuentra lado a la información. Y, si no estoy equivocado, creo que esta parte es la que se encuentra a la izquierda. Si estamos viendo la imagen, a la izquierda se encuentra esto escrito que dice, Hali Salasio I, emperador de Etiopía, quien después, después que el fascista invadió su país en 1935, una vez más pisó el suelo de su tierra natal cuando él cruzó la frontera en el 15 de enero 1941. Después de un arduo viaje de dos semanas desde el Sudán con un tren de camellos, hizo su cuartel general a 200 millas más allá de la frontera. Él es visto en la fotografía arriba, en su campamento, donde... Ah, disculpen, creo que esta sección es un pequeño... Bueno, ya ni me acuerdo. Iba a decir que creo que es un pequeño... Un pequeño texto debajo de la imagen, pero quizás es parte del parágrafo en general. Así es de que solamente voy a continuar. ¿Dónde me quedé? A ver, dice... Él es visto en la fotografía arriba, en su campamento, donde tiene él una guardia de pocos oficiales. Y... y trabajó... A ver, disculpen, dice... Oficiales y tropas, patriotas, algunas de las cuales en la fotografía, abajo, esta es otra imagen, muestran orgullosamente el estándar, es decir, la bandera del emperador balsonada con el león de juda. O a leer esa parte otra vez, entonces dice... Y esta es la información que da detalles acerca de las fotografías que se encuentran en el documento. De nuevo, repito, que dice... Él es visto en la fotografía arriba, en su campamento, donde tenía él una guardia de pocos oficiales y tropas patriotas. Algunas de las cuales, en la fotografía abajo, muestran orgullosamente el estándar del emperador balsonado con el león de juda. Después de la caída... con el león de juda. Y creo que aquí empieza la otra sección de texto. Después de la caída de Addis Abeba, el ejército norteño italiano se retiró entre las colinas, frente al avance constante de las fuerzas imperiales y patriotas abisinias. Es referencia a Etiopía. Tropas, fuerzas imperiales y patriotas etíopes. Más el documento dice abisinias. Y uno fue hasta el... A ver... Y uno fue hasta el 18... Y no fue hasta el 18 de abril que ellos se voltearon y se enfrentaron antes de Desi. Desi es una ciudad o una área geográfica en Etiopía en una fuerte posición defensiva. A ver, a ver... Dice... A horcajantes de las montañas donde una cresta de montaña semicircular comanda la autopista principal. Entonces aquí, aunque encuentro difícil leer esto, básicamente nos da información acerca de la posición del enemigo, las fuerzas italianas fascistas que se encontraban en esta locación, cercas a esta autopista principal que en la área de Desi. A ver... Dice... No fue hasta el 18 de abril que ellos se voltearon y se enfrentaron antes de Desi. En una fuerte posición defensiva, a horcajadas de las montañas donde una cresta de montaña semicircular comanda la autopista principal en una batalla como la más feroz de toda la campaña abicinia. Los italianos fueron completamente enrutados por los surafricanos y desde Nairobi, en abril 28, vino las noticias que Desi fue nuestras. Mientras tanto, el general Wawel insistió al duque de Aosta a rendirse, ya que él podría aceptar ninguna responsabilidad por proteger y socorrer a nacionales italianos, excepto en lugares ya ocupados por fuerzas británeas o británicas. La súplica del general Wawel fue hecha en el interés de la humanidad porque reportes alcanzaron a Londres, que en la área de Gima, en Abicinia, tropas nativas italianas se habían salido de control, estaban fuera de control, es decir, y estaban quemando casas y saqueando. En esa área no había allí en ese tiempo tropas británicas. Entonces, eso concluye el primer documento. Y ahora continuamos con el segundo que hemos traducido del inglés. Este es un artículo en un periódico, el cual es titulado Golpe expulsa a Selassie. Hijo afirma dominio en Etiopía. Otro subtítulo dice Rey volando a casa. Dice, creo que este es el subtítulo, el cual lee diciendo reduce visita a Brasil. Guardias del Palacio actúan con la ayuda del príncipe por... Ah, este es otro subtítulo. Guardias del Palacio actúan con la ayuda del príncipe. Dice, por, y esto es escrito por Dana Adams Schmitt, especial en el New York Times, lo cual es un periódico, dice Washington, diciembre 14. Continuando, dice el emperador Jalislasi I de Etiopía fue derrocado hoy por el príncipe heredero Asfau Bosen, su hijo. El departamento del estado confirmó que un coup de état, es decir, un golpe del estado, fue llevado a cabo por la guardia del hogar imperial. Jalislasi, cuyos títulos incluyen Rey de Reyes y León de Juda, estaba en Sao Paulo, Brasil, en una visita estatal. La primera reacción del emperador hacia el golpe reportada vino en un anuncio por un portavoz que él estaba perfectamente, o sea, diciendo que Jalislasi I estaba perfectamente calmado y él había de mantener su agenda. Mientras tanto, esperando información de fuentes oficiales en Addis Abeba sobre esta revolución. tarde miércoles, o miércoles por la tarde, o más tardar, no más tardar, o sea, como el tarde miércoles por la noche Jalislasi dejó Sao Paulo, Brasil, por avión para Etiopía. Poco después, la prensa asociada reportó el nuevo régimen en Addis Abeba había prohibido. Entonces, aquí se corta el documento. No tenemos, pues, el documento completo, pero esta es la información que hemos podido retirar de lo que sí hemos podido, pues, obtener. Así es de que nos adelantamos a la tercera, a la tercera pieza de nuestro informes, que también es, creo, de un periódico, New York Times. Entonces dice, Viernes, septiembre 13, 1974. Periódico, New York Times. Jalislasi es depuesto por el militar etíope después de gobernar por 58 años. La eliminación es silenciosa. Estos son subtítulos. Príncipe heredero, enfermo, es seleccionado como un rey sin poderes. Creo que ese es un subtítulo también y continúa diciendo Addis Abeba, Etiopía. Septiembre 12, obviamente, 1974. Dice, el emperador Jalislasi fue depuesto pacíficamente por el militar hoy después de haber gobernado este país africano oriental por 58 años. Jalislasi, quien tomó poder como un regente en 1916 y el trono como emperador en 1930, dejó su casi abandonado palacio principal en un Volkswagen azul de policía. El emperador, quien es de 82 años de edad, fue llevado al sede del ejército. Más tarde, hubieron informes contradictorios en cuanto a si él permaneció allí o si había sido llevado a un palacio fuera de la capital por su seguridad personal. Y este es el final del tercer informe. Ahora nos adelantamos al cuarto. También es un periódico, creo que es titulado El Registro Diario. Dice aquí, otra revolución en color. Lunes, junio 22, 1936. Dice el emperador, en el castillo Weimies con la princesa Tsechay y la señora Olive Muir de Glasgow. Ahora dice, primera fotografía, noticiera, en tonos de la naturaleza, jamás publicada. En otras palabras, este reporte no es tanto de Haelie Selassie I, aunque sí tiene historia de Haelie Selassie I, pero no tenemos el reporte completo. Pero en la página esta sí se encuentra la imagen de su majestad imperial Haelie Selassie I. Y básicamente la información que sí se encuentra en esta página es en relación al hecho que esta es la primera vez que se publicó en una imagen, o sea que se publicó una imagen a todo color en algún periódico en la historia y en cualquier parte del mundo. Entonces dice, dice, a ver, a ver, hoy por la primera vez en la historia del mundo del periodismo, el registro diario dice, el periódico nacional de Escocia tiene placer en reproducir dentro de esta edición junto con sus noticias ordinarias una fotografía en color de un evento noticiero actual. Disculpen, dice, ninguna fotografía en color hasta ahora había sido reproducida por algún noticiero en el curso de su corrida ordinaria y a alta velocidad. Por dos años el registro diario ha sido pionero en el uso a todo color o completo color para el propósito de ambos el editorial y para el anuncio. Este desarrollo único, una cosa vastamente diferente a la del tinte de color plano junto con negro un proceso explotado por periódicos asociados escoceses tan atrás como o sea, desde esto llevándose a cabo desde el año 1909. Dice, el éxito de la reproducción a color del registro diario ha sido aclamada en todos los países del mundo. Este día una fotografía a color de un evento de noticias marca otra revolución en el logro periodista. Es gratificante para el registro diario que a través de su iniciativa Escocia deba por lo tanto tomar el principal lugar en el progreso periodístico. La fotografía fue tomada por una cámara de placa completa ordinaria usando la tinta creo que o usando maravillosamente exitosa película es decir, filme o rollo color Dufay el cual al ser desarrollado da una transparencia del color completa o sea completo natural Esta transparencia fue entonces sometida al sistema elaborado del registro diario grabado a color Dice La verdad que a la otra voy a tomar un poco de más cuidado en escribir esto Me cuesta leer mi propia letra desafortunadamente disculpen Dice grabado a color Estereotipado y imprenta resultando en Extraordinaria Impresión arriba Bueno, creo que eso pude haber hecho un mejor trabajo en traducir Esta transparencia fue entonces sometida al sistema elaborado del registro diario grabado a color Estereotipado o Estereotipado imprenta resultando en el extraordinario o en la extraordinaria impresión arriba es decir la imagen Ahora lo que continúa es lo poco que se encuentra en esa en esa imagen o en esa pues en ese documento que es en relación directamente pues más directamente a la vida de Jaliselacio I y es la historia que se escribe de él y dice el título a esas secciones El emperador se va hoy El emperador de Abyssinia quien es el sujeto de la primera fotografía en color jamás reproducida por un periódico deja el castillo Wemias hoy junto con su conjunto en camino a Londres él se pasó un deleitoso fin de semana en el Firth de Clyde no sé qué es quizás un hotel no estoy seguro y expresó de sí mismo ser encantado con todo la historia completa del fin de semana del emperador se encuentra presentada en la página 2 y eso finaliza pues ese informe ahora tenemos si no estoy equivocado dos más los cuales son un poco más alargados así es que continuemos dice las palabras de su majestad imperial Jalis la su primero emperador de Etiopía mensaje desde el Sudán por causa de la invasión de mi país por Italia lo es o son cuatro años desde lo son cuatro años al día desde que dejé yo a Etiopía pero mi pero mi fe nunca dudó de que el tiempo había de llegar cuando mi país bendicaría los crímenes infligidos en ella ese tiempo ha venido hoy cuando Italia me declaró la guerra y a las fuerzas aliadas quienes eran amigables a mi país ella pasó una sentencia de muerte a sí misma al hacerlo ella concedió a mi pueblo la mejor oportunidad para obtener la victoria volver a tomar nuestro país restaurar el derecho a reintegrar nuestra soberanía voy a leer eso de nuevo dice ella pasó una sentencia de muerte a sí misma al hacerlo ella concedió a mi pueblo la mejor oportunidad para obtener la victoria volver a tomar nuestro país y restaurar el derecho a reintegrar nuestra soberanía me gustaría decir que nosotros ya hemos empezado a tomar ventaja de esta oportunidad y nosotros y nosotros lucharemos con toda la unidad que podamos ordenar hasta que la injusticia sea eliminada el triunfo de la verdad afirmada y la independencia de Etiopía una vez más proclamada cuando Italia invadió nuestro país nosotros estábamos totalmente desprevenidos para el tipo de guerra desatada contra nosotros los pocos soldados que teníamos nosotros estábamos nosotros estaban de nosotros que teníamos nosotros estaban mal malamente preparados o mal armados ellos también estaban desigual a la a la tarea de resistir a un enemigo quien estaba en movimiento en el aire igual como en la tierra aún así ellos pelearon admirablemente hay entonces pausa y dice hay lo hay lo fue solo cuando nuestros heroicos y valientes soldados no podían resistir la no podían resistir la posición o a ver dicen no podían resistir la la fin otra vez como que mi letra aquí nos está ayudando la acción de armas que hago busco esto bueno nos vamos a brincar ese detalle dice no fue hasta que pues o sea aún así ellos es decir los itiópes pelearon admirablemente hay y es decir hay lo fue ni estoy seguro que sea la traducción correcta pero es lo que lo que pues pudimos pues concluir lo fue solo cuando nuestros heroicos y valientes soldados no podían resistir la de armas pesadas que ellos fueron que ellos fueron forzados a huir a montañas a las montañas y colinas remotas por lo tanto lo es absolutamente imposible usar el resultado de la guerra entre Italia e Etiopia para medir la habilidad de pelear italiana en contra de esos países de quienes su fuerza militar está ya sea a un nivel igual o superior a la de ella no hay ninguna duda que ella va a empezar a sentir que ella está ligada a perder el poder que ella consiguió a través de su de su armada ejército fuerza aera y su economía y por medio de su guerra que trajo muerte y destrucción a Etiopía y a Etiopias cuatro años han transcurrido desde que Italia superó nuestra fuerte resistencia y estableció su regla represiva en Etiopia aún así nuestro pueblo nunca cesó de luchar de hecho todavía hay combate entre pequeños grupos armados etiopias y las fuerzas armadas italianas continúa diciendo el país no ha sido derrotado por Italia continúa diciendo por mi parte quiero que sea notado que yo no he no he renunciado a mi trono y que yo no he decomisado mi antiguo nombre de coronación es decir Haley Selassie primero que era Mami Haley Selassie dice continuando dice más de cuatro años atrás yo hice una proclamación que va de la que va de la siguiente manera si hay justicia en el mundo y yo sé que la hay en ese día que Dios en su buena voluntad y benevolencia permita yo me sentaré en mi trono una vez más este es el día que Dios ha querido las gentes nativas de África nunca tuvieron la menor duda en sus mentes en cuanto a quien entre las principales potencias sean su buen amigo por manera del establecimiento de colonias y por poner un ejemplo que ha permitido a sus sujetos coloniales a vivir en paz con sus propios ciudadanos dentro de su gran imperio Gran Britania ha creado un registro inspirador incluso para aquellos de sus vecinos quien por mera oportunidad pasan a ser libres y soberanos cuando nosotros fuimos forzados a abandonar nuestra querida patria por un corto por un corto periodo de tiempo nos fuimos nosotros fuimos nosotros a Gran Britania como un huésped por unos cuatro años yo pude tener una íntima vista de la buena voluntad y actitud amistosa de la gente británica nosotros fuimos bienvenidos con brazos abiertos por las gentes de ese país cuyo hospitalidad proverbialmente no 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 con brazos abiertos por las gentes de ese país cuyo hospitalidad proverbial a extranjeros es muy bien conocida cuando nuestro país consiga su independencia a ver cuando su cuando nuestro país consiga su independencia perdida perdida y logro su libertad histórica o disculpen dice cuando nuestro país consiga su independencia perdida y logre su libertad histórica y nosotros regresemos otra vez para administrar nuestro pueblo pueblo libre yo nunca olvidaré este gran hecho mensaje enviado al pueblo de gran britania en su regreso al sudán junio 1940 texto y fotografía reimpresada de mi vida y el progreso de etiopía volumen 2 ahora el informe final titulado así dice Jaili Selassie fuera de mil y una noches dice artista quien lo dibujó y otros notables Henry Major entonces esta revista hay una sección donde hacen falta unas palabras pero no es como no es como es la pura orilla de la página a la mano derecha no es como si nos va a detener de pues a hacer sentido de lo que si podemos leer si acaso son unas cuantas palabras que se pierden en que el documento está un poco corto como dijimos hacia la orilla mano derecha y entonces pues no nos va pues a complicar la situación y no vamos a leer algo que haya perdido su contexto si no es que tan solo un poco entonces Henry Major encontró al emperador templado suave y tranquilo con ojos inquietantes por William Engle telegrama mundial escritor del personal dice ahora la historia es Henry Major pintor de caricaturas y artista quien ha dibujado a muchos de los grandes del mundo sentado al lado del retrato de aceite de Haile Selassie hoy y dijo el emperador es un hombre suave y callado bastante susceptible a las órdenes al tener al tener su imagen dibujada el señor Major lo tuvo lo tuvo a él sentado por una media hora dos veces y hizo dos dibujos de estas pinturas él retrató de aceite y él y él de estas dos pinturas el retrato el retrato de aceite y el retrato ahora entre al menos cinco a ver dejen intentar eso nuevo el señor Major lo tuvo a Haile Selassie primero sentado por una media hora dos veces e hizo dos dibujos de estas pinturas el retrato de aceite y el retrato creo que aquí es una de esas partes lugares donde no sé qué palabra continúa pero continúa diciendo que ahora entre al menos cincuenta otros en el estudio de dos pisos del artista domina domina el cuarto entonces lo que está diciendo aquí básicamente es que el artista lo dibujó si no estoy equivocado creo que lo que significa es que el artista lo dibujó dos veces pero de esas dos pinturas él hizo un retrato de aceite lo dibujó con lápiz pero ya en su propio tiempo lo pudo de esas dos imágenes hizo otra imagen en donde lo hizo con pinturas de aceite y entonces colocó esa imagen que hizo de pintura de aceite de Jailis Zelazio I la colocó en su estudio de dos pisos es decir su apartamento algo por ese sentido y el documento aquí nos está expresando que hay al menos cincuenta otras pinturas pero la cual domina el ambiente es la de su majestad imperial Jailis Zelazio I entonces continúa diciendo él pudo haber posado por el Jesús de Rembrandt esto es muy importante porque Rembrandt resulta ser un artista quien en el año 1600 y feria 1600 algo hizo una imagen de Jesús Cristo pero utilizó por modelo a un judío es decir no utilizó una persona blanca cabello rubio y ojos azules claros y entonces esto pues marcó un punto pues en donde las cosas cambiaron porque aunque no utilizó pues algo más o sea con más exactitud a un antiguo judío utilizó alguien con más como como clase étnica o algo más así como pues más café se podría decir y entonces es importante notar que dice el artista él pudo haber posado por o sea él pudo haber sido Jesús en ese retrato esto es importante porque esta gente no tienen fe en Jalicelasi primero no creen en Jalicelasi primero les importa poco quién haya sido solamente notan su experiencia y la declaran abiertamente por su mismo por su misma ignorancia de que no de que yo supongo que ellos pues no creen cómo les va a perjudicar en el futuro hablar con sinceridad acerca de lo que ellos testifican en su encuentro con Jalicelasi primero no sabiendo que al pasar los años se iba a revelar la persona de Jalicelasi primero en Cristo Jesús y estos estos testimonios pues se pueden utilizar para no más apoyar la causa o la la posición de que miren esta gente no más lo recibieron como un emperador hicieron su trabajo tuvieron su encuentro pero sin embargo honestamente expresanse como ellos se sienten al momento y lo que piensa el artista es que este señor pudo haber sido el Jesús de que pintó Rembrandt en otras palabras muy claramente está diciendo que obviamente no puede ser el Jesús que todos pintan que es blanco cabello rubio y ojos azules o verdes ya sea como como lo pinten pero dice no él pudo haber sido el Jesús que pintó el Rembrandt en los años 1600 que utilizó una persona de color ya sea café un café claro sin embargo una persona étnica cultura culturada o de cultura judía entonces es lo que es solamente elaboró la importancia del testimonio este porque pues solamente el artista dice lo que él piensa y hay bastante verdad en eso y vemos que gente normal que no es Rastafari ve una semejanza una relación algo parecido a Jaili Selassie primero y siempre lo relacionan con Jesús entonces para continuar dice él pudo haber posado por el Jesús de Rembrandts en el Metropolitan dijo el señor Major su cara tiene las mismas calidades que las calidades de la cara en la lona allí sus características no son no son negroide incluso los labios pesados parecen estar en paralelo a los gran ojos y su nariz no es negroide ni semita es como la de un como la de un bebé águila el señor entonces continúa diciendo el señor Major lo conoció en París y ellos hablaron en francés durante el tiempo que estuvo dibujándolo el emperador no diciendo mucho de nada él es de un color jerez profundo dijo el señor Major y tan ordenado o elegante como un boticario sus manos se veían como si él había estado veinticinco años en una farmacia pero usted olvida o dice pero usted olvida eso cuando ve sus ojos sus ojos ven a través de usted esto no tiene nada que ver con la política pero sus ojos me hacían pensar que él podría sobreentender a cualquier hombre de vez en cuando durante el dibujarlo el lápiz se quebraba yo estaba tan fascinado por el sujeto que cuando el lápiz se quebraba me parecía a mí como un terremoto cuando el trabajo fue finalizado el emperador dijo él pensaba que no iba a firmar o que no firmaría su nombre sobre él sin alguna razón especial incluso si otros líderes mundiales disculpen nos disculpamos hubo una pequeña interrupción aunque ustedes no la puedan notar porque pasamos el aparato a ver donde nos habíamos quedado dice de vez en cuando el lápiz se quebraba yo estaba estando fascinado por el sujeto que cuando el lápiz se quebraba me parecía a mí como un terremoto cuando el trabajo fue finalizado el emperador dijo él pensaba que no firmaría su nombre sobre él sin alguna razón especial incluso si otros líderes mundiales sucedían haber firmado el dibujo hecho por el señor Major el señor Major aún joven en su apariencia voluminoso andando con felicidad no le importó y recordó unos cuantos otros quienes fueron alegres en firmar sus nombres y dice Lloyd George un hombre dispuesto y agradable dice Kipling él era muy lindo George Bernard Shaw dice algo como un oriental simple Lloyd Derby dice él era un tipo amable dice Einstein dice un hombre simpático algo y entonces aquí es donde se corta la información y continúa diciendo de él tipo como un niño y entonces ya no sé qué más dice y dice para finalizar dice él puso Jalí Selassie y dice frase él es sensible y culturado y ya no sé qué más dice y luego continúa diciendo algo como un antiguo viejo civilizado pregunta puse aquí porque no sé qué más dice y las últimas palabras dicen en él él es alguien fuera de mil y unas noches y unas noches y pues busqué qué era eso y resulta ser esa película o libro de noches arabias o noches árabes mil y una noches y pues básicamente es una compilación de historias leyendas árabes no no voy a decir nada más porque no estoy seguro qué tipo de leyendas o historias pero es pues un libro no sé si hay película pero es un libro muy conocido o sea yo he escuchado de de él pero no estaba seguro que o sea que siquiera era o de qué se trataba y todavía no sé mucho de eso pero pero pues al menos sé que es un libro y pues con eso finalizamos estos informes que hemos traducido del inglés al español regresaremos con otro grupo de informes los cuales en su naturaleza en su origen pues fueron documentados en español y esos pues solamente los los vamos a leer para compartir pues la información esta que a algunos de nosotros nos interesa bastante así es de que damos gracias por acompañarnos Shalom 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 Shalom